este es el video blog de redditum con el patrocinio de ingresarios nuestro texto guía pueden encontrar en su versión impresa en ingresarios.com también en la librería de uni andes en su versión electrónica en amazon recuerden este 24 de octubre estaremos el miércoles 24 de octubre estaremos en uninorte barranquilla de 4 a 6 pm conferencia sobre task tools ya saben de 4 a 6 pm en uninorte en barranquilla el 24 de octubre también tendremos otro evento el miércoles bueno en realidad es el 25 de octubre en la universidad isesi es el foro acuerdo alianza del pacífico al evento pueden asistir estudiantes empresarios y bueno cualquier persona externa que esté interesada en la conferencia recuerden foro acuerdo alianza del pacífico es gratis la entrada pero necesitan inscripción así que en ingresarios se encontrarán en link para inscribirse y si no en la universidad isesi en la página de la universidad isesi está el anuncio para la inscripción a este foro acuerdo alianza del pacífico el día 25 de octubre la universidad isesi bueno comenzamos el análisis el día de hoy con el índice alemán qué tal el índice alemán el retroceso del día de hoy potente fallo luego de la consolidación en diario se parecía una bueno de hecho es una especie de formación en una m tenemos una especie de doble techo ahí encuentra nuevamente oferta planteamos un corto el día de ayer llega al objetivo y el día de hoy pues llega al segundo objetivo que era el pivot anterior potente fallo en cuatro horas fallando en ocho horas fallando en 60 minutos aunque viene estamos en consolidación en marco menor así que luego ese es el off pues no descartamos posibles laterales posibles movimientos de consolidación o posibles rebotes bueno y seguimos el análisis con el nasdaq el día de hoy bueno es una formación en b en el gráfico diario creo que esto tiene todavía potencial bajista yo tendría cautela con con largos estamos por fuera de boxes en diario por fuera de boxes en cuatro horas en ocho horas de hecho en 60 minutos así que por ahora pues vamos a tener cautela con largos hablamos de un largo el día de hoy nuestro trading room por encima bueno de hecho la entrada fue en 10 minutos pero se alcanza a desarrollar muy bien miren el nivel donde encuentra nuevamente oferta miren lo preciso de los boxes y esto es un box que viene ya bastante maduro pero ahí encuentra algo bueno encuentra resistencia en ese nivel encuentra oferta y nuevamente pues hace el retroceso y ahora estamos por fuera de boxes en diario en cuatro horas en seis en ocho horas subasta en control de los comprobadores de los vendedores para el nasdaq por ahora creo que vamos a darle tiempo bueno el dólar index formación en p el día de hoy desarrollándose muy bien llega al objetivo planteado el día de ayer los invito a revisar el video blog 79 97 resistencia bueno supera ese nivel y ahora pues vamos a evaluar un cierre por encima de esa zona creo que podríamos buscar el 80 31 aunque ya tenemos nuevos boxes en cuatro horas y no descartamos un retroceso el momento se empieza a ver un poco extendido al alza retroceso al 79 88 interesante movimiento al alza el día de hoy del dólar index lo que hace o lo recuerden este es inverso al euro así que planteamos un largo ayer en el dólar index lo que era corto para el euro ya vamos a revisar el euro así que por ahora esperemos retrocesos en el dólar index el desarrollo de siguientes mínimos mayores en cuatro y en ocho horas bueno el euro por su parte fallando el día de hoy hablamos ayer de un nivel clave c 30 77 y plantamos un posible fallo planteamos un posible fallo por debajo del 1 30 46 bueno se da un retroceso importante en el euro el día de hoy máximo menor de ocho horas máximo menor de cuatro horas sin desarrollo creo que todavía tiene espacio el euro para corregir así que yo tendría la verdad cautela con largos a pesar de que en 60 minutos pues el precio se está metiendo nuevamente entre boxes sigue en subasta de venta en diario en cuatro horas en ocho horas y con espacio con fluidez para buscar en diario tendríamos espacio para buscar el 29 23 así que por ahora pues vamos a esperar una oportunidad de calidad sigue en subasta de venta el euro bueno en la libra miren el rompimiento del la pivot anterior en el gráfico diario aquí encuentra algo de de soporte tenemos un día que consolida ese fue este día precio consolida y bueno miren el fallo que se da encuentra fluidez y bache donde se empieza a detener el precio nuevamente aquí empieza a encontrar nuevamente zona de alto volumen a precio por ahora pues la libra se empieza a extender un poco a la baja no descartamos posibles rebotes tal vez en cuatro horas o en ocho horas bueno de hecho estamos tenemos nuevos boxes en cuatro horas así que por ahora pues el precio sigue por fuera de boxe sigue la subasta en control de los vendedores pero no descartamos un posible rebote ya tenemos tres sesiones a la baja y tendríamos espacio pues por lo menos para desarrollar un posible movimiento al alza 59 77 sería su siguiente nivel de resistencia así que por ahora pues también a esperar una oportunidad de calidad en la libra no descartamos pues posibles rebotes en ocho y en cuatro horas bueno rompiendo el punto de control el australiano hablamos ayer de un posible mínimo mayor teníamos una consolidación por fuera de boxes en cuatro horas consolidando por bueno en ocho horas pues era un posible mínimo mayor de hecho esto era una especie de formación en b y planteamos una posible ruptura o un posible corto por debajo del 1 0 3 0 9 por ahí se da la ruptura de hecho nuestro trading room habíamos hablado este era un posible objetivo de un corto pero había que estar muy atentos con este nivel 1 0 3 21 este es nuestro nivel clave ahí simplemente el largo falla tenemos un día que cierra por debajo de nivel y el segundo día pues trata de irse al alza y simplemente falla y nuevamente rompe el 0 3 21 miren encuentra fluidez y vaya y ahora pues creo que deberíamos darle tiempo no descartamos posibles rebotes para esta sesión estamos un poco alejados de boxes en diario y en cuatro horas así que atentos con posibles rebotes bueno el canadiense por su parte pues tenemos retroceso importante que se desarrolló el día de hoy cuatro horas luego consolidación en ocho horas pues hablamos ayer de un posible corto de hecho por debajo del 99 15 nunca nos visita ese nivel el precio vuelve encuentra nuevamente demanda y vuelven y niegan nuevamente ese movimiento esto es una divergencia importante en el i ratio los invito a revisar el i ratio pues el precio hace un nuevo máximo aquí lo tenemos y el i ratio pues simplemente no acompaña ese movimiento ojo con el canadiense favorecemos cortos para esta sesión en este activo en el gráfico de cuatro y ocho horas ojo teniendo en cuenta el 99 13 ese es un nivel de soporte importante es la parte superior del box de fallar pues miren donde se encuentra el punto de control así que atentos con esta formación es una b en cuatro horas y una negación una ruptura al alza que falla en ocho horas así que potencial bajista para el canadiense favorecemos cortos en este activo en cuatro y ocho horas en esta sesión bueno ojo a la ruptura en la parte inferior del box en cuatro horas o en ocho horas 99 15 nuestro nivel clave bueno y el franco por su parte consolidando en cuatro horas por encima de boxes en diario no descartamos retrocesos creo que siguiente mínimo mayor en diario o en cuatro horas pues creo que podría ser corto o con un fallo esta p es una p que se está dando luego un movimiento bueno digamos que no tan extendido al alza pero sí alejado de boxes entonces precio podría de fallar esta p podríamos buscar este nivel 92 94 tiene potencial al alza el franco en diario por encima de boxes en ocho y en cuatro horas pues sigue por encima de boxes la subasta definitivamente en control de los compradores así que retrocesos comprables para el franco ojo con este con esta p en cuatro horas parece que tiene tendría también potencial al cisto también atentos con un fallo que vamos a plantear la doble hipótesis para este marco de tiempo pero recuerden entonces retrocesos comprables para el franco bueno y potente el yen no descartamos un corto en el yen ojo en cuatro horas a una ruptura al 79 78 venimos consolidando llevamos ya casi un día de consolidación vela con cola de techo en diario luego en nueve sesiones consecutivas al alza atentos con posibles retrocesos primer objetivo podría estar por el lado el 79 58 bueno y quiero compartirles las hipótesis que planteamos el día de ayer en los canadienses la libra cat pues miren el desarrollo una tremenda tremendo máximo menor se desarrolla muy bien y llega al soporte llega al nivel que se había planteado inicialmente este era nuestro primer objetivo también vamos a revisar el australiano cat bueno y revisen el australiano canadiense hablamos ayer los invito a revisar esa hipótesis bueno de hecho creo que también hablamos del euro cat información en b consolidación esto apenas se desarrolló esta mañana de hecho consolidó casi 12 horas luego pues miren el retroceso en diario y este era nuestro primer objetivo punto de control 1 0 1 72 llega al primer objetivo y ahora pues creo que vamos a darle tiempo a este activo por ahora no tenemos hipótesis tenemos una hipótesis con el canadiense uscat creo que es nuestro top pick para esta noche bueno el oro continúa extendiendo su movimiento al alza en el gráfico diario gráfico de 4 horas también extendió algo por velas se mete entre boxes no descartamos un rebote para buscar el 1 7 15 ese podría ser el primer objetivo 1 7 15 alejado de boxes un poco en 8 horas creo que podríamos tener un movimiento al alza este podría ser un objetivo 1 7 15 el gráfico de 4 horas bueno y por último el petróleo vela de rango amplio el día de hoy potente vela de rango amplio el gráfico de 4 horas pues el precio se mete nuevamente entre boxes alejados de boxes en 8 horas y en 60 minutos no descartamos un posible rebote luego de de un sell off pues podríamos tener movimientos laterales o movimientos o posibles rebotes estaremos atentos a ese tipo de movimientos por ahora pues posible largo en 60 minutos bueno por acá me solicitan la libre australiano por último la vamos a analizar creo que puede ser un máximo menor de diario si así es es una especie de formación en b ojo a este nivel el 1 54 98 una posible entrada en esa zona con stop al 1 55 79 bueno estamos en zona de resistencia visitando la zona de alto volumen a precio así que deberíamos pues mantenernos por debajo de ese nivel 55 53 para que estén atentos con ese nivel el gráfico de 4 horas pues creo que de hecho podría ser un largo interesante pues para un largo estaría entrando zona de fluidez y vaya aunque el diario me parece que definitivamente es bajista este activo así que nos quedamos con esta hipótesis con la del diario posible máximo menor y en la semanal posible visita al 1 53 17 bueno eso es todo lo que tenemos por el día de hoy este es el video blog de redditum recuerden nuestros eventos en cali en la universidad y cesi en barranquilla el miércoles 25 en cali el miércoles en barranquilla en uninorte les habló lisarias nos vemos mañana